¿Cuáles son las líneas de las líneas? El fluoro carbón es un líder, líder es todo lo que va en la punta de nuestro nylon a pescar, todo lo que se puede armar una base o empatillar anzuelos. ¿Cuál es la ventaja del fluoro carbón? La ventaja del fluoro carbón es la dureza y la resistencia. Por ejemplo, un nylon 31, un líder 31 del fluoro carbón aguanta 5 kilos con 700 gramos. Un 37, por ejemplo, 8 kilos a la tensión. Pero, este por ejemplo es japonés, pero aparte, tiene una gran, gran, gran ventaja. Es que esto abajo del agua no se ve. Esto ya cuando entra al agua, a los 3 centímetros, ya no se ve. O sea que los ojos del pez no lo pueden ver. O sea que si uno arma una base con esto y empatilla los anzuelos, no se ve la línea. Solo se ven las cargaditas y el plomo también. Hay plomos que se neumatizan con el fondo, ¿no? Pero, la ventaja es que esto no se ve. Y la resistencia. Hay muchas marcas. Este, por ejemplo, es japonés. Este es japonés, Maddie Japan. Es de la Marina Sport. Después, por ejemplo, tenemos este, que es de Sumax. Este, por ejemplo, es lo mismo. Las mismas resistencias. Este. Este es un 37. Este es un 37. Este es lo que tiene, que es de este color, ¿ves? Pero uno dice, pa, pero eso se tiene que ver. Porque no es transparente. No, no. Tampoco se ve. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento, este fibrocargón, que apenas entra el agua, también desaparece. O en los rayos ultravioleta, desaparece. ¿Eh? Aunque sea el día nublado, ¿no? Porque los rayos ultravioleta están igual en el día nublado. Este. Esta es otra marca también, Sumax. Y después tenemos este, que también es lo mismo. Este es también japonés. Este también japonés. Este no me acuerdo si es transparente. A ver, vamos a bicharlo. Vamos a bicharlo. Este es más blanco. Este es más blanco, ¿ves? Más blanco, pero ahí dice, Madre Injapan. ¿Ven? Estas son las tres marcas que hay allá, y lo de mis amigos. Pero tengan en cuenta lo que les dije. Todos traen diferente cantidad de metros, ¿no? Este trae 266, 260 yardas. Este, este otro, por ejemplo, trae 150 metros. Y este trae 50 metros. Bien. A ver. Tengamos en cuenta una cosa. Lo más barato es comprarse una bobina así, de esa barata, para hacer las bases y empatillar los anzuelos. Por supuesto. Ahora. Aquel que le gusta armar una basecita, empatillar los anzuelos. Porque, como siempre les digo, no importa lo que es la riga. Uno puede tener un ril de 2.000 dólares, 3.000 dólares, una caña de 2.000, 3.000 dólares. Los pasadores bañados en oro, no importa. Eso no es lo que pesca. Eso nos puede ayudar a lanzar, a marcar un pique. Lo que pesca son los primeros 3 metros abajo del agua. Esa es la realidad. Los primeros 3 metros abajo del agua es lo que pesca. Arriba puede ser un palo de escoba con un carrete de madera, cualquier cosa. Con que recoger el nylon. Pero si está mal armado abajo, olvídate. Tenemos que contar con más suerte que capacidad de conocimientos de pesca. Entonces, cuando uno ve personas, lo que sea, amigos, que pescan, yo que sé, con un hilo sisal y unos anzuelos sidados, no es que sepa pescar. Es que tiene liga. Evidentemente, lo que tiene es liga. Él tiene un alfiler de gancho al agua y va a pescar. Ahora, es como yo le digo, el arte de la pesca es que uno no ve dónde están los peces. Uno lo que hace es suponer dónde están y qué peces pescar. Entonces, uno arma la base de acuerdo a lo que quiere pescar y lanza de acuerdo a dónde piensa que están los peces. Uno, en la pesca, instruye. Es diferente a la caza, que uno para cazar, uno ve la presa. Apunta, la mira y dispara, pero la ve. Cuando uno pesca, no ve la presa. Entonces, todo está en la instrucción que uno tiene, los conocimientos que ha adquirido. Ahí, todo eso se conjura con saber armar la base para pescar esa especie, una variada o lo que sea. Por ahí pasa. Entonces, si nos gusta armar y si tenemos los conocimientos para armar una base bien, esto es ideal. Ideal. Porque algo que no se vea, que el pez no pueda detectar, que queda, es un fantasma en el agua, es esto. El fluorocarbono. ¿Eh? Entonces, bueno, creo que esta explicación ha cerrado más o menos lo que es el fluorocarbono, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Para los pescadores de currica, todos los pescadores que les gusta pescar a currica y saben pescar, saben que una de las trampas mortales para el pescador es cuando uno quiere distancia, ¿eh? De la orilla a la boya, quiere ganar distancia, el nylon se hunde. En el tiempo que yo era joven, eso fue la prehistoria, usábamos como una pastita que se llamaba flotalínea, que por ahí todavía existe, pero ya se usa muy poco. Y si no, usábamos aceites muy pesados, cosas, bueno, todo cosa que flotara arriba del agua. ¿Por qué? Porque al momento de aferrarle el pejerrey, y más, si el pejerrey está de mal comer, peor todavía, porque mientras el nylon, estamos a 10, 15 metros, la boya, el nylon se hunde. O se hunde un poco y se lo lleva a la correntada. Cuando aferramos, la primera energía que usamos no es hacia la boya, sino es para despegar el nylon que está afuera hasta que llega toda esa energía al anzuelo. Quiere decir que si logramos de que la línea flote arriba del agua, toda esa energía es casi instantánea al anzuelo. Bien. En otro video que está en la web, en el canal, le mostré este nylon. Este nylon, que se llama Megaflow, es japonés, del Array Long, es así. Este nylon es hueco. Es hueco. A pesar de que este nylon es un 2-0, un 0-20, finito, como para pescar con purrinca, no sé si lo logran ver, pero ven que es finititito, un 2-0. Es hueco. Al ser hueco, forma una cámara de aire y cuando está arriba el agua no se hunde, no se hunde porque flota. Bueno. Este se lo mostré otra vez. Ese era mi perrito, chico, de 70 kilos, que ladra. Bueno. Ahora voy a mostrar este. Este es de la Submax. Este hace poquito, que llegó al país. Este es de la Submax. ¿Y qué hizo el amigo de allá de la Submax, este niño? ¿Qué hizo? Unió dos cosas. Todos queremos ver dónde está el nylon y todos queremos que flote y que sea cuanto más finito, más resistente. Entonces, ¿qué hizo? Mandó. No sé si verán, a ver dónde dice, que yo lo vi, pero ahora no sé. Bueno, no lo encuentro. Pero este nylon es un buen nylon, ¿no? Miren el color. Primero. Es flúor. O sea, que se ve clarito. Este aguanta 6 libras. Es un 0,20 aguanta 6 libras. Yo, por supuesto, ya cargué, ¿eh? Mis dos micro-riles de currica, ya los cargué con esto, porque esto, bueno. No tiene memoria. O sea, que es un nylon que no tiene memoria. Cae, ¿eh? No tiene memoria. O sea, es súper sedoso. Es resistente. Es flota y es resistente al peso. Esto es un arma mortal. Esta es la otra novedad. Es algo que se usa poco. Para todos los amantes de la currica, es algo que se usa poco. No es caro. No es caro, porque, imagínense una cosa. ¿Cuántas veces cambian el nylon del ril de la currica? A veces la usan en la temporada. Y está el nylon. Está 4, 5, 6 años. Porque ya no es como los nylon de antes que parecían cuerdas. Estos son nylon que duran años. Esto se puede únicamente que rompan. Porque si no duran años los nylon. O sea, que en el costo-beneficio esto es fabuloso. Bien. No se los vendo más. Siempre las cosas, como digo yo. Mi biblioteca y siempre de corazón para los amigos. Acuérdense. Acuérdense. Submax. Ya no me acuerdo el nombre. Orion. Barbaro. Ahora hablemos de otra cosa. Los nylon, sin memoria y sin brillo, hacen que el nylon, cuando uno lanza, no caiga tan rápido. Hay una marca de sufix, el Ultranoc, que es muy buen nylon. Bueno, cualquiera de estos dos nylon que les voy a mostrar, ninguno de los dos. Ni tanto el de sufix como este, de sumax, son buenos en la piedra. Porque son nylon que, lo abrasivo de una piedra, hay que usar nylon de esos más guerreros. ¿No? Y que si uno revienta o se gasta, valen 2 pesos. Estos no son nylon de 2 pesos, pero sí son nylon para pescar en playa, por ejemplo. Nylon que duran muchísimo. Pero la ventaja es que uno gana un montón de metros más. ¿Por qué? Porque el nylon, cuando uno lanza, que eleva el plomo, no baja tan rápido. Se mantiene. Por eso se le dice Ultranoc, porque queda como Nokia vaya flotando. A no ser que haya un viento tremendo, entonces se lo lleva el viento, pero sí, es como una cometa esto. Pero si no, flota. Y al flotar, al no hacer peso del lado de atrás, al caer, el plomo viaja mucho más lejos. Esa es la ventaja de los nylon de este tipo. Este es de Sumax, es una bobina. Hay otros nylon que traen más metros, como el Mustang, trae más metros. Este no, este trae una carga, trae 300 metros. A ver, sí, 300 metros, una carga de río. Es alemán, acá dice, alemán. O sea, está hecho con tecnología alemana. Este, y es un nylon, está cerrado, ¿no? Todavía, pero es un nylon, este, como yo le digo. Tiene esa ventaja en el lance. Es un nylon delicado. Este, es un nylon, hay, hay, este, flúor. Hay, hay de este color. De este color. Y hay otro, que viene a ser un flúor, pero muy, muy apagado. ¿Verdad? Muy apagado. Este, es una carga de río. Pero ya les digo, no es un nylon de sogo. De dos pesos, es un nylon bueno. Es una carga, pero tiene, una gran ventaja, una gran ventaja. Como ven, el packing es excelente. Packing es excelente y es un nylon alemán. Alemán. Es importante, porque todos los pescadores viejos, como yo, los cotolengos de la costa, siempre decimos, ¿te acordás de aquel, el famoso tortuga, el otro y el otro y aquel de... ¿no? Y hablamos de cosas que ya pasaron 40 años, 50 años. Y no voy a negar, ni voy a olvidarme, de que eran excelentes. Excelentes en calidad, en tecnología, para aquella época. Quizás, este, hoy, si no todo se hiciera en China, por costos de fabricación, este, esa tecnología de aquellos tiempos hubiera seguido avanzando y hoy sería bestial. Pero, siempre hay fábricas que, bajo, bajo una tecnología buena, como la tecnología alemana, nylon, o japonesa, mandan a hacer, este, este tipo de nylon. Que, por supuesto, no son económicos como los otros. Son más caros, pero son buenos. Y, hace que disfrutemos al lanzar, y aquellos que lanzan muy bien, logren lances más lejos, y hoy, la pesca, hay que hacer buenos lances, porque la pesca está lejos. Por eso, todos los que hoy pescan en Calla, tienen, no solo mayor ventaja, sino que sacan más peces que nosotros que estamos en la orilla. Este, porque la pesca no se acerca a la orilla, porque los comederos, ya no son como los de antes, entonces, se encuentran comederos que están un poco más lejos, este, como le decimos yo, como le decimos los pescadores, los pozos, este, y el pescado no arrima tanto a la orilla. Bien. Acá quedamos con lo que es nylon. Otra novedad. Ahora hablemos de esto. Antes que nada, les quiero decir, este, que esto, es solo para rieles frontales, no sirve para rieles rotativos, solo son para frontales. Esto, se le dice nano filamento. nano filamento. Nano filamento. A ver, ¿dónde les puedo mostrar lo que les quiero decir? Si ustedes miran acá, esto es, ese hilito que les voy a mostrar, fíjense, ¿cuántos hilitos tiene este hilito? Este hilito. Para que tengan una idea de lo que tengo en la mano, esto es un, eh, 0, 0, 7. Esto, 0, 0, 0, 7. Esto. ¿Eh? Ahí está aumentado, porque lo está aumentando el lente de la cámara. Pero este hilito, que lo ven así, tiene todos estos hilitos adentro. ¿Eh? Por eso se llama nano filamento, porque es tecnología, nano tecnología. Bien. ¿Por qué no se puede usar el rotativo? Porque si esto lo ponen en un rotativo y lanzan, es una galleta, una atrás de otra. Esto es solo para frontal. Este, hay muchos videos, en YouTube, de muchos pescadores, eh, que pescan para diferentes marcas, que usan el nano filamento. Bien. Esto es tan finito, tengan en cuenta que con esto, eh, yo que sé, eh, si miran videos españoles o italianos, hay pescadores que para sacar una dorada, que vendría a ser, yo que sé, una corvina acá, lanzan 266 metros. Con esto. Eh, lo que pasa que, eh, usaban nylon, eh, uno y medio, dos. Lo que usamos en la, en la currica. Lo que pasa que para recoger, llevaba mucho tiempo, porque había que ir acompasando, arrastrando despacito, acompasando, porque si no, reventaba, al haberse creado esto, este, esto tiene una resistencia mucho más grande. O sea, esto tiene 10 libras. Este hilito, este hilito, este hilito chiquitito, son 10 libras de resistencia. Entonces, a esto le hacen un chicote, según el plomo que usen, y según la distancia que tiren, le hacen un chicote 6 o 7, este, eh, y le hacen, eh, eh, el empatillado, que también ven, eh, este, en YouTube, este, y, y logran distancias, eh, porque, eh, hay lugares en España y en Italia, que ya no hay pescado en la vida, no sacan un solo pescado. Entonces, tienen que tirar lejos, porque. esto, eh, esto trae 150 yardas, 150 yardas, ahí acá. Ahora, tengan en cuenta, eh, por supuesto que esto, eh, esto se puede hacer nudito, perfecto, como cualquier cosa, ¿no? Este, los riles con que tiran esto, la capacidad es muy, muy chiquita. El carrete, no es como los que estamos acostumbrados a ver, que es un cono donde entran metros y metros y metros de nylon que ni lo vamos a usar. Este, entonces, esto tiene una capacidad muy chiquita, porque esto, es muy poquito el espacio que ocupa. Y, y adelante va el chicote. Entonces, los, los carretes son bien, bien, bien cónicos. Y grandes. Para que desplidan mucho más nylon a mucho mayor velocidad. Bueno, esto, este, es algo que, hay algunos ya que lo usan, hay algunos que lo usan, este, pero, eh, yo diría, yo diría, ¿no? Es que podría ser más usado. Porque, realmente, realmente, esto revolucionó lo que es, este, eh, hilos de pesca, como le dicen en Europa, los hilos de pesca, lo revolucionó en lo que es lance. Porque una cosa tan resistente y tan finita, la verdad, que es extraordinario. Este, y, como les decía, hoy, eh, la pesca está lejos. Por supuesto, aparte de esto, es como yo le digo, este, hay que tener, el, el, el frontal adecuado, y una caña adecuada para lograr ese tipo de lance. Estamos hablando de 266 metros. Este, y no 266 metros al estilo nuestro. Los pescadores mentirosos que tiramos ahí, creemos que, oh, no, yo tiro 180, y yo tiro esto, y yo tiro, y cada vez tiro más, y tiro más. Si realmente lanzaran y medieran lo que tiran, se pondrían colorado. Pero, eh, este, esto, muy bueno. Muy bueno. Todas estas cosas que yo les muestro, las pueden ver, eh, personalmente, allá en lo de mis amigos, este, la pueden ver, testear con las manos que es lo mejor, verlas personalmente, este, y saber los precios. Eh, nada de esto tiene un precio que uno diga es extraordinario. Es un poquito más caro que el nylon más berrete que usaba. Bueno, un poquito más caro. Este, eh, otra cosa que les quiero decir a los amigos de, mis amigos allá de la Casa de Pesca, eh, están por, no les digo ya en este momento, pero están en el correr del año por abrir un showroom donde van a traer, este, todo lo que es indumentaria, eh, desde estas remeras que están muy buenas, eh, todas esas que yo me pongo cuando hago los videos, bueno, a mí me las mandan de, de este, de allá, de, de Sumax, ¿no? en la espalda, bueno, no soy muy, muy buen modelo yo, el gordito no es muy buen modelo, este, pero, van a traer todo lo que es remeras, llores, traje, todo Sumax, todo va a tenerlo, lo Sumax, todo, todo es, todo lo bonito que hace Sumax, como los bolsos, todo eso, bueno, remeras, llores, gorros, el tapabocas, este, las mangas, este, guadal, unos guadal, espectaculares, camisas, camperas, trajes de agua, como les dije, yo qué sé, todo lo que es inumentaria para el pescador, realmente, yo tengo muchas remeras, todas, ¿cuál de ellas es más linda? este, y, y he visto, la ropa que manda a hacer todo es microfibra, ¿no? o sea, que el cuerpo respira, pero, este, no entran ni los, ni los, rayos ultravioletas, y al mismo tiempo, tampoco puede pico mojito, bueno, esto es una, una fibra especial, una microfibra especial, este, todo esto lo van a poder ver, porque, lo van a importar mis amigos, y van a hacer un showroom, donde va a haber, toda la mercadería, y aparte, todo lo que es vestimiento, bueno, amigo, ya hablé bastante, hoy estoy, re conversador, este, les comento que todavía no pude ir a pescar, no pude ir a pescar, este, por trabajo, por esto, por el otro, este, pienso ir la semana que viene, y, amigos, como les digo siempre, buenas pescas, y mucha felicidad. y,